Hola, soy María Zabay, actriz, presentadora de televisión y también escritora de cinco novelas publicadas y coautora de varios libros sobre gestión empresarial que también están publicados. Sí, la verdad es que yo creo que es interesante escribir sobre las cosas que nos rodean y sobre las cosas que nos mueven por dentro y desde luego si algo nos mueve es la política, que es lo que ocurre con nuestros países, cómo la gestionan y por otro lado pues el sexo, el gran poder del sexo. Podría ser, esto es una novela y como todas las novelas yo lo que hago es contar una historia y luego el lector es el que tiene que interpretar. Es verdad que para mí una novela, yo como escritora lo que hago es intentar plasmar cosas que nos rodean y que pueden ser importantes en nuestro devenir. Creo que la situación de Cataluña es muy importante en nuestro devenir, en el devenir de los españoles, de los catalanes y de España como nación. Entonces he querido contar una historia en la que a través de la relación de un profesor con su alumna se ve esa manipulación, se ve el sometimiento y se puede extrapolar y ver que desde una relación local pues eso puede ocurrir en una relación entre estado y ciudadanos pero ya cada uno va a sacar sus conclusiones. Bueno, no es que esté cerca de Cataluña, es que directamente pues donde yo vivo linda con Cataluña, además he veraneado en Cataluña desde niña, además a esto le sumo que para mí Barcelona es una de las mejores ciudades del mundo y todavía algo mejor que tengo grandes amigos catalanes a los que quiero mucho y con los que tengo una gran relación. Así que por muchas razones para mí Cataluña pues es un gran sitio, es una gran comunidad autónoma. Pero bueno, pues a tu respuesta te tengo que decir que sí, que sin lugar a dudas cuando en el 78 se confirió el desarrollo de lo que es la educación a las comunidades autónomas, desde ese momento cada comunidad autónoma ha tenido la potestad de poder enseñar lo que ha considerado oportuno, de dirigir la educación. Y sabemos que la educación es el poder, porque según lo que tú eduques y lo que tú inculques, pues la ciudadanía va a ir hacia un lado o hacia otro. Así que poco más me queda por decir, ¿no? Yo creo que la conclusión la tienen todos los que estén oyéndome ahora mismo, pero seguro que no hacía falta que me lloran a mí porque ya lo saben. Pues sí, sí que se está vendiendo, claro, porque piensa que por un lado para los que son nacionalistas tienen curiosidad en saber qué es lo que se dice en la novela y los que no son nacionalistas pues también tienen mucho interés en saber cómo se ve y cómo se habla de esa tergiversación de datos, de cómo en un momento dado se puede manipular a una persona o se puede manipular a una sociedad. Así que el libro se está vendiendo no sólo en Cataluña sino que en toda España y eso me alegra porque no sólo porque sea una novela que yo he escrito sino porque creo que es una novela erótica que hace soñar, que desarrolla las fantasías sexuales que pueda tener mucha gente que lo van a pasar muy bien leyéndolo pero además van a pensar un poco y van a pensar un poco sobre cómo precisamente por el hecho de en el 78 haberse transferido la educación a las comunidades autónomas de repente empezó un caldo de cultivo y se ha podido pues enseñar lo que se ha creído conveniente por parte de cada comunidad autónoma. No es una cuestión de inteligencia porque al final personas muy muy inteligentes se ven de repente inmersas en una relación de sometimiento y de manipulación por parte de la otra persona hacia ellas y lo que ocurre es que ahí hay una fuerza mayor a todo lo demás que es el amor y muchas veces el amor nos hace actuar irracionalmente y aun cuando vemos que una persona pues no nos lleva por el buen camino o no nos lo va a hacer pasar bien nosotros seguimos ahí porque estamos empecinados en que es la persona que nos mueve las entrañas así que eso seguro que hay mucha gente que lo entiende y el hecho de que al bar pueda tergiversar datos ella al principio no lo ve y además al bar es mayor que ella a ella le genera admiración porque las mujeres si algo necesitamos es admirar al hombre yo quiero pensar que al revés también pero desde luego nosotras necesitamos admirar y necesitamos un poco esa sensación de protección él es mayor él es un hombre culto tiene una situación muy acomodada más bien se podría decir que bastante adinerada y todo eso hace que ella solamente sienta fascinación por él con lo cual es todavía más difícil salir de ahí porque cree que él es un referente. Bueno mira para hablar del tema político lo voy a desgranar me basta con mirar alrededor y con llevar muchos años todos los años que tengo de vida en España y viendo cuál es la situación de Cataluña en España no y cómo ha ido degenerando la cosa y como en ocasiones tristemente la animadversión porque podemos utilizar esa palabra y la utilizo con tristeza pues ha ido aumentando también y como digo por luego por otro lado hay relaciones de afecto con catalanes por el resto de los españoles y al revés de catalanes hacia hacia el resto de España pero en ocasiones se genera esa confrontación que es muy triste insisto entonces no he necesitado ninguna idea especial que me viniera inspirando sino simplemente observar alrededor yo creo que cuando miramos alrededor con todas las cosas que tenemos podemos sacar mucha esencia para para escribir no si tienes sensibilidad y empatizas un poquito y luego con el tema sexual pues pues también lo mismo no aparte para escribir la novela he hablado con amigos he utilizado la fantasía utilizas bueno eres una persona con lo cual pues oye tú tienes imaginación y como escritora tienes que poner a volar tu imaginación aunque tengo que decirte porque me hace mucha gracia que hay personas que me dicen oye pero esto está basado en experiencias tuyas porque hay mucho sexo es una novela erótica estamos hablando de la política pero la otra parte es muy muy importante entonces me dicen pero estas historias que cuentas están basadas en tu experiencia yo me río y digo vamos a ver yo soy una novelista igual que cuando he escrito otras novelas históricas ambientadas en la segunda guerra mundial como el zapato de la lengua rota o en la pérdida de la inocencia en diosas de papel o bueno en otras y yo ni he sido una nazi ni he sido violada ni me han pasado ciertas cosas que narró en los libros pues aquí lo mismo diría cuando escribes una novela erótica te pones a fantasear y a imaginar cosas que mucha gente imagina y que además al lector le van a llevar a otro sitio que es al que tú quieres que le lleven y que le lleve a pasarlo bien no sé si te ha respondido bueno en mi casa no opinan porque me dicen hija tú eres la escritora con lo cual si tú crees conveniente hacerlo pero están orgullosas de que lo haya hecho porque como digo es un libro que tiene enjundia y que es una novela erótica que hace fantasear que lo hace pasar bien pero además es literatura y habla de un tema que es muy importante que lo va a ser muy importante en la historia de España lo ha sido hasta ahora y lo va a ser lo que ocurra a partir de ahora y lo que ocurra en este momento así que estoy contenta y me gustaría que la gente lo leyera porque le va a ayudar a pensar y a reflexionar sobre muchas cosas bueno lo que pasa es que esto es como cuando uno tiene un bebé recién nacido y le dicen vas a tener otro y dices espérate que acaba de nacer que lo estoy aquí todavía que no le he empezado ni a dar el pecho pero te voy a decir que el siguiente ya está escrito así que y es de falsificación de obras de arte pero no voy a hablar más de él porque ahora de lo que se trata es de hablar de la alumna y de las fantasías de la alumna y de todo lo que van a poder soñar y disfrutar los lectores y lectoras de esta novela